Música Música Buenas noches, mi nombre es Socorro Codina, directora de Rescate Sin Fronteras Chihuahua. Víctor Orozco, coordinador estatal de Rescate Sin Fronteras. Yovana Álvarez. Pues el día de hoy, bueno, desde ayer vinieron a apoyar aquí en esta búsqueda, en este, pues que hoy se da el rescate de esta persona, si nos pudieran dar algún detalle. Pues la verdad es que fue muy satisfactorio poder ayudar a las personas, a la familia, que estaban ya muy desesperadas. Ayer sí cortamos temprano, pero hoy sí dijimos, nos vamos hasta que salga la persona, que podamos ayudar. Y pues nos vamos con la satisfacción de que lo logramos. Satisfechos con el trabajo, de hecho. Pues una labor ardua, ¿no? Sí, 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 muy cansada. Era muy satisfactoria de ver a las familias que ya tienen. Ya se recupera el cuerpo. Así es. Pues este es un trabajo, un apoyo en conjunto con diferentes corporaciones, con gente voluntaria de la misma colonia. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, los familiares que también trabajaron muy arduamente desde muy temprano, a los bomberos, protección civil, también, a ti como compañero que también estuviste salte del caín con nosotros. Muchas gracias. Si nos pudieran comentar cómo es que se da este, el rescate de la persona. Bueno, pues este, lo sacaron con los ganchos y uno de nuestros compañeros, Brian Murillo, lanzó por él y lo sacó. Lo sacamos y entre varios. Muy bien, sí. Si nos pudieran resumir, ¿qué tipo de tareas realizan en Rescates y Fronteras? Bueno, hacemos lo que es acuático, rapel, acciones sociales también tenemos. Y pues lo que la sociedad nos requiera. Ahí estamos, tenemos gente de que ser el primer respondiente. Ellos si encuentran algún accidente se paran a hacer la ayuda. ¿Presencia en dónde? En la ciudad de Chihuahua y pues ahorita nos tocó venir aquí a Delicias y donde nos puedan, nos quieran requerir, ahí estaremos. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.